¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Usted hace minutos para su misión, Ecto! ¡Usted hace minutos para su misión! ¡Y... ¡Cierra lo bien! ¡Cierra lo bien! ¡Cierra lo bien! ¡Tiene un canto! ¡Tiene un canto! ¡Ave, se pierda! ¡Es espirando! ¡Es espirando! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos, Héctor! ¡Es lo tuyo, es lo tuyo! ¡Monte, monte, monte! ¡Pasa ese pie, pasa ese pie! ¡Vamos pasando! ¡Eso! ¡Pasa, Héctor, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa bien! ¡Eso, eso! ¡Monte bien el pie! ¡Monte bien el pie ahí! ¡Baja la muñeca ahí! ¡Esa muñeca! ¡Sí, sí! ¡Baja esa muñeca allá! ¡Baja esa muñeca allá! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Mete rodillas, mete rodillas! ¡Marra, marra! ¡Cierra la distancia! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Héctor! ¡Estira, estira! ¡Estira, scroll! ¡Cadera, cadera! ¡Ves, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Baja la cadera ahí! ¡Vaja a caer ahí! ¡Está tortuga! ¡Está tortuga! ¡Está tortuga! ¡Está tortuga! ¡Está tortuga! Arrodillado Está arrodillado Está en Tortuga Tortuga de frente Está en Tortuga Pasa, pasa, pasa Eso Cierra el brazo Vamos a meterle los ganchos Vamos parando Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo No hay nada, tranquilo Y no hay punto todavía Que se clinga Héctor Vamos, vamos Héctor Sigue, sigue Pásala por abajo Ahí Aquí hay el punto, Héctor Aquí hay el punto, Héctor Aquí hay el punto, Héctor Aquí hay el punto Aquí hay que ir Ves equivando, síguela Síguela Equilibra, Héctor Vamos Sí, ves equivando, Héctor Está cansado, Héctor Vamos, Héctor 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 Está en la guardia cerrada Sube la mano hacia la cabeza Eso Ahí Las dos manos al cón Las dos manos al cón Y siéntate Las dos manos al cón y siéntate Siéntate Las dos manos al cón y siéntate Ahí desequilibra Las dos manos al cón y siéntate Las dos manos al cón y siéntate Héctor Héctor, tu dos manos sí Ahí, eso, va Venga, ahí Venga, va Sí Y Pasar a la cabeza por un lado Héctor, envuélvele Envuélvele el brazo Esa mano suena a la cabeza Suena la mano a la cabeza Suena la mano a la cabeza Sí, síguele buscando Está trabajando, muy bien Sí, sí, sí Vamos Héctor Eso, eso Vamos, vamos Sí, eso Ya sabes, él está agarra ahí Otra vez, otra vez Héctor Vamos Héctor, va Vamos Sí, síguele, síguele, síguele Ágala, ágala Síguele trabajando, síguele trabajando Sí Vamos, vamos Héctor, sigue sustingando los brazos Vamos Héctor Sigue sustingando los brazos Taca la mano ahí Taca, taca Héctor ¿Qué haces? Está agarrando, güey Ahí sí Héctor Oh Está agarrando la tuya Está agarrando la tuya Ahí, ahí, ahí Síguele, síguele, síguele Sigue la trajando Vamos Héctor Sigue trajando así, Héctor Sigue trajando así, él está matando el combate Está matando el combate No está haciendo nada, Héctor No está haciendo nada, Héctor Vamos, vamos Desequilibra ahí Vámonos No está apreciando las narices Vamos Gracias 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 Gracias